El nuevo LG OLED W es único en su tipo. Trae un procesador optimizado para inteligencia artificial, una pantalla casi tan delgada como el papel que entrega una imagen perfecta, sonido cinematográfico y un control remoto que funciona con tu voz. Lo único que no trae es esa imagen perfecta que a veces pasa frente a tus ojos. En un mundo cada vez más artificial, innovamos día a día para hacerle un poco más humano. LG OLED W. Wallpaper TV. LG. Innovación para una vida mejor.